Si a uno de tus hijos les ocurre una de las situaciones que le tocó vivir a Daniela, hay gente que no te postea nada. Te va a agarrar el auto y te va a ir a buscar a la casa y te va a decir, baja por favor. Claudio, es que tu discurso me parece raro y por eso yo insisto con la pregunta de si te parecía violenta o no. Porque tú hablas de cosas que ella misma realizó. Porque más allá de que su marido le haya sido infiel o no, la que mostró los calzones en la prensa, la que tuvo todos esos shows, los ha hecho Daniela Aránguiz solita, importándole bien poco lo que vaya a pasar con sus hijos. Y ahí viene el tema, que yo siempre he dicho, Daniela nunca ha actuado sola. Daniela siempre ha reaccionado frente a algo. Ese es un discurso que tiene y ese no es real. Y te lo digo tanto así, porque te pregunté si le causaría algún problema a tu representada tener una nueva causa de violencia. Porque te quería contar, bueno, el día lunes nosotros acá en el programa lo contamos, ¿cierto? Y yo fui agredida por esa mujer. Por la Daniela. Daniela Aránguiz a mí me empujó físicamente y dos veces agredida verbalmente dentro de un canal de televisión. No en el estacionamiento, no en una discoteca, no en mi casa. Como quizás mucha gente ha querido decir, este es un tema farandulero. No, yo estaba en mi lugar de trabajo, sin media ninguna provocación. Yo fui agredida física y verbalmente por ella, donde yo también estoy iniciando acciones legales. Por eso le pregunto a su defensa, si tú realmente no la encontrabas una persona agresiva. Porque para mí Daniela Aránguiz no solamente es agresiva, es una persona peligrosa, muy peligrosa. Entonces, para mí una persona que es capaz de agredir tu metro cuadrado y empujarte y lanzarte dentro de un camarín en un lugar de trabajo, para mí es una persona que es enferma, que está enferma. Y por eso le preguntaba en qué caso le habían mandado a hacerse un análisis. El certificado te digo que ya salió normal. Y para que ustedes sepan, Daniela Aránguiz está mandada por el tribunal, ¿cierto? Hacerse una evaluación psicológica para ver si ella tiene o no tiene problemas de control de impulso. ¿Estoy bien yo o no? ¿Abogado usted defiende a la Griselda? No juegue con esas cosas, Marito. Parece que estuviéramos describiendo a la Griselda, pero... No, ¿cómo se llama? A la que entró la... A la que es del Castillo. ¿Es una evaluación con respecto a saber si ella tiene problemas con el control de impulso? Lo que pasa es que normalmente... Pero dime sí o no. Es que la pregunta es fácil. Ya te dijo que sí, yo lo escuché cuando movió. Ella tiene que someterse a una evaluación. Lo que quería solamente darte el contexto de que en todas las causas derivadas de violencia intrafamiliar siempre existen ciertas medidas que están establecidas por ley. Y una de aquellas es que la persona que supuestamente comete los actos de violencia como suspensión condicional, una de las condiciones es que se someta a una evaluación. Pero es una suspensión condicional. Y en esa suspensión condicional se acordó entre las partes, o sea, básicamente las pone el fiscal, de que ella se evaluara. Y la evaluación acompañamos al certificado el día de ayer, porque ayer fue la audiencia de control y el certificado venía que no requería ningún tipo de tratamiento ni nada que... Claudio, una para contar una consulta. Lo que dice la psicóloga, yo no puedo hacer fe. Ahora, yo respeto mucho lo que tú dices, Daniel. Y de hecho, si algo así ocurrió, creo que si una persona que ataca a otra de forma física, como tú estás contando ese relato, me parece que sí, lógicamente es un acto violento. Lógicamente violento. Yo hoy no tengo nada que justificar ni decir, tampoco puedo dudar de lo que tú dices. No, no, si está grabado, de hecho. Está grabado. Hay grabaciones y audio. Solo quería... O sea, me va a tocar ahora de nuevo, ¿ví? No va a tocar menos las caras. No va a tocar menos las caras. Solo quería... ¿Lo quiere contratar ahora? No, solo quería preguntarle si ibas a representar nuevamente a Daniel Aránguiz en una nueva causa. No tenía idea. Si es que esto se diera así. Me acabo de desayunar con todo esto, te juro que no tenía idea. Ahora... ¿Pero lo harías, Claudio, en una situación... Lo que pasa es que... Supongamos que Daniela concrete estas acciones que va a realizar. Para ser sincero, si sé que Daniela eventualmente Aránguiz cometió o arremetió de esa forma y existen grabaciones y todo, y no hay una justificación, lógicamente no me puedo meter a defender lo indefendible. Y eso no tiene que ver con un tema de imagen ni nada, sino que no puedo defender lo que es indefendible. Pero fue un tema mío. Porque no voy a un caso perdido y menos de carácter... Farala TV, noticias, actualidad y entretención.